¡Navidad! ¡Navidad! ¡Spanic! ¡Serie! ¡Spanic! ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Jaime? Yo qué sé, tú sabrás. ¡Feliz Navidad, eh! ¿Por qué llevas gafas de sol si es de noche? Por publicidad a ti, colega. Las nuevas gafas Vulk que vende Mr. Donkas. La polla, tío. ¿Se puede decir la polla hasta ahora? Te puedo decir lo que quieras. Lo que está bebiendo es agua sin gas. Agua con gas. Escúchame, las gafas son buenas, eh. Son buenas, de verdad. Es como si fuera de día y son las cinco de la mañana. Yo te voy a decir la verdad porque me he puesto las gafas. ¿Por qué? ¿O las ojeras? No, porque estoy al borde de la depresión. Escúchame. No, no, de verdad. La primera vez que... ¿Qué marca son las gafas? Eh, Vulk. Son buenas, ¿no? Son buenas. ¿Las vende tú? Las vendo yo. ¿Qué sabe? El hombre orquesta. No, no, por saberlo, saberlo. No, pero en serio, me la he tenido que oponer porque estoy al borde de la depresión. ¿Pero qué te ha pasado? Pues nada, se me ha ocurrido jugar un paralelo de FIFA. ¡Hostia, colega! ¿Lo contamos o...? Una cosa, eh, se puede perder 9-0. Se puede perder, ¿no? Escúchame, eh, pero no te cuentes eso, tío. No, pero es que... ¿Pero qué te ha doliado más? ¿Perder 9-0 o perder cuánto quedaba en dos minutos la apuesta de 8-0? No. ¿No valía 4-0? Pero es que yo soy del Barça. A mí me gusta dar por culo hasta el final. ¿Pero te ha gustado lo de...? Yo, la verdad, que le dejo ganar contra que me compré las gafas, también, es verdad. Te compré las tres pares ya, eh. ¿Tres gafas? Pues te gustan. Sí, sí, son bonitas, son bonitas. Oye, porque aquí hay más gente de lo normal, ¿no? Hay mucha gente en la grada hoy, sí. Está en la gradería hoy buena. Escúchame, ¿cómo está la cosa? Eh, la cosa muy bien. ¡Hostia! ¿Ahora qué ha pasado? Apagón, ¿no? Apagón. Espúchame, ahora ya se es sin gafas. Este puede ser mítico, puede ser mítico. O sea, nos ha presupuesto, eh. Sí, sí, sí. He estado en el hotel ahora, ¿no? Pero Jaime improvisamos. Escúchame, pero, escúchame, nos vamos al hotel, ¿no? Sí, ¿hacemos en el hotel o no? ¿Nos vamos al hotel? Eh... André... Un anuncio de Mister Donkey y nos vamos al hotel. Un anuncio de Mister Donkey y nos vamos al hotel. Venga. ¡Gracias! Bueno, 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 bueno Escúchame, entonces hay que comprar ropa de Mr. Donka Escúchame una cosa, después del apagón volvió la luz Hombre, lo primero fue la public Que tú veas que te queremos un cariño Tú sabes que ha quedado un poquito de cariño Que el 3 siempre es bienvenido ¿El 3 siempre? Siempre Aunque sea con la J La J es lo mejor, un baile típico de Aragonés La Jotica La Jotica El Jack Bueno, entonces, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices tú? Bueno, pues ahora... Por cierto, por cierto, antes de seguir Quiero desde aquí, sinceramente, darle una enorme enhorabuena a Xavi Top Que se ha pinchado 300k en el Eureka en Praga, tío No me jodas No he viajado de época, no es mi estilo, pero ha ganado, se ha pinchado el Eureka, tío ¿Xavi Top? Sí, señor Y había un chaval que tú conoces Jugador de las puntos es, ¿no? Sí, Xavi Top es regular, es canario, un chavito canario estuvo en el CNP nuestro de Madrid Un tío de puta madre, además Tenemos también a... Había un chaval que tú conoces Sí, le damos también la enhorabuena a Mijay Eso, estaba en mesa final En mesa final, ¿no? 70k Hostia, bien, ¿no? Hombre, te digo una cosa En Madrid nos decía que era su primer CNP que jugaba y de repente... Bueno, en Barcelona ya había jugado el EPT Bueno, había jugado el Estrella Y ya de repente da el salto a Praga Me imagino que se va a gamblear el EPT seguro ya Hombre, con 70k en el bolsillo Bueno, creo que había su amigo, ¿no? ¿Cómo es Vilariño? El Vila Crack Vila Crack Tenía su porcentaje correspondiente Bueno, pero aún así es un pellizcazo Hombre, no, y le damos también la enhorabuena porque nos agrada que la gente que entra... Hasta luego, Fernando Edi, Fernando, digo hasta luego No, el tema es... Adiós, becario O sea, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Un cigarro, no? Vale, vale La verdad que, o sea, que jugadores que no visitan el CNP peguen esos pinchazos nos alegra doblemente Nos alegra que españoles estén ahí arriba y que gente que... Pero mija, ¿y es rumano? Bueno, pero viven en España, ¿o es? Ah, bueno, bueno, no es rumano Es de... a ver, te lo voy a decir De Cuba, te voy a decir en Roma Sí, pero yo he jugado con Rumanía en el FIFA ¿Y yo con Camerún? Va a tocar Rumanía Escúchame, te he ganado con Camerún, te he ganado No, a ver, me has ganado, me has ganado, me has ganado, me has ganado Tampoco te haga ilusiones Ah, bueno, que te fallaba Armando, has dicho Armando no ha venido Digo públicamente otra vez que Jaime se ha pasado conmigo, 9-0 era demasiado Ha sido... Ronaldo, Ronaldo un paquete hasta en la Play Claudia, deja de seguir a Ronaldo, búscate otro porque es que no corre, no corre Te recomiendo que sigas a Fernan Heres Fenaher A Har Fenaher Es un tío también guay Bueno, escúchame, que día 2, Spanish Poker Series Spanish Poker Million pa' los haters ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Bueno, al final, el día, pues... Te veo bien, eh, y llevo gafas de sol Son guapas, ¿no? Pues también, Bulk Bulk Cuéntame, ¿qué dices? No, la... bueno, el día ha seguido el guión previsto, ¿no? O sea, al final 73 jugadores que empezaban y han pasado 47 Con lo cual hay que destacar que la estructura... bueno, y mañana 90 minutos por nivel Correcto, mañana tenemos niveles de una horita y media La verdad que la gente... bueno, la gente está ahí agarradita y jugándolo como toca No es que sea agarradita, es que hoy estábamos en el nivel 13 y estábamos en 200 ciegas de media Es decir, que yo creo que la estructura... yo creo que está... nuestra intención Aparte de que el lema fuera por el millón, era la mejor estructura que podrá jugar en España Y ese lema sí que se ha cumplido No, se ha cumplido, seguro Ese lema se va a cumplir, porque ahí está la estructura publicada y la puede ver cualquiera No, no, es la mejor estructura que se va a jugar en España, un torneo con 600 pavos de Bahín Y la estructura que tiene, vamos a ver, impresionante Yo, bueno, la verdad que... como decíamos esta tarde en directo, hay que agradecer Como la gente al final ha apoyado el tema y... claro, mira, aquí tenemos... ¿Tenemos un hater? ¿Es hater? No, es Dracu Es Dracu Que no es lo típico... el típico papite que no le abre la llave No, eso que decíamos, que independientemente de qué, el torneo lo hemos hablado en directo Creo que hemos cubierto muy bien las expectativas con respecto a lo que pretendíamos hacer La primera meta ya está... la primera meta volante ya está atravesada Tenemos 487 jugadores, un praise pool total de 486.000 pavos y una gallina Un pastón Y 45 para el primero Es decir, ahora mismo... nos comentaba la gente de dirección del casino Que era el praise pool más alto que habían tenido desde que se inauguró el casino hace 5 años La cosa seria Exactamente, y es uno de los praise pools más importantes repartidos este año en España ¿Tienes el dato de la gente que ha acabado jugando las paradas del CNP en España? ¿Las totales? Sí, más o menos ¿Tendría la cantidad de cabezas? Lo tendría que mirar exactamente de memoria No lo sé, porque de memoria no me lo sé Yo tengo la memoria... ¿Pero jugadores no únicos? ¿Podríamos hablar de 2.000 jugadores tal vez? No, no, no Más, más Más Entre principales y paradas El año pasado fueron 2.000... el año pasado, ¿eh? El año pasado fueron 2.500 y pico Y este año estamos por encima de los 3.000 Sí, sí Por encima de los 3.000 Sí Bueno, pues ahí vamos a tener... Creo que va a ser la mejor fuente para cara al año que viene Sacar una información fehaciente de ellos De qué es lo que deberíamos... Yo estoy de memoria ando corto De memoria ando corto como siempre No soy fino de memoria, lo reconozco Soy más de la pi corto Pero sí Es más, el año que viene la intención en principio estaría en cambiar algunas cosillas Como ya hemos hablado hasta tarde De forma que consigamos que los días 1A local Que serán los nuevos Spanish Poker Series Tengan una mayor repercusión con satélites previos en los casinos locales Y que tengamos más jugadores cuando lleguemos aquí Los días llegar aquí Hemos llegado este año con 321 Y la idea es llegar el año que viene en torno a los 500 Aquí, cuando lleguemos aquí Buscar una fecha que evidentemente no coincida con un torneo como puede ser El EPT de Praga Porque hay jugadores... Y el Puente, Jaime, el Puente Bueno, yo el Puente no sé Hay un montón de jugadores que estarían aquí Que posiblemente están en Praga Y que si no estuvieran en Praga estarían aquí No solo eso, yo te digo Tengo muchos compañeros que no han podido venir a jugar aquí los días 1A y 1B Porque al ser un martes y un miércoles les complicaba el tema del trabajo Sabes que la gente en un momento determinado puede montarse un jueves, viernes, sábado, domingo Entonces al plantear jugar aquí el día 1A un martes... Sí, pero de todas maneras eso no puede cambiar por mucho que queramos Aunque el Puente no esté Es decir, porque para que el torneo evidentemente el día 2 La estructura que mantiene tenga 3, tenga 4 días mínimos El día 1A y el día 1B de aquí hay que jugarlo martes y miércoles Porque el torneo como tal el día 2 empieza el jueves Como ha sido hoy Es decir, evidentemente eso no se puede cambiar por mucho que nosotros queramos Por ahora Por ahora sí, porque al final pasa como un poco la fórmula de... Bueno, es que al final esto tiende a ser el gran evento de España Y con lo cual habría que recalcular los días Porque por ejemplo una Estrellas Poker Tour al final ya empieza a atender Termina la mesa final en un martes en lugar de ser... Para empezar a cuadrar jueves, viernes, los primeros días Bueno, no sé, habría que darle una vuelta de tuerca La historia, pero bueno, que en principio Tenemos que buscar que el año que viene Evidentemente no coincida con ningún evento que sea grande Fuera de España ni dentro de España Que no venga seguido a la final del circuito nacional Y que nos cuadre, pues eso Una fecha que sea buena para venir a estas instalaciones que son magníficas De verdad, pedimos, bueno... ¿Puedo pegarle un buche a...? Ah, bueno, sí que Jaime está tomando un digestivo Bueno, de verdad, o sea, todos los que sois habituales De los circuitos de Larousse Poker Por favor, darnos vuestra opinión ¿Qué opináis? Hemos puesto la encuesta en Twitter y Facebook Para que nos opinéis Si es un tema de modificar bajing Si es un tema de reentrada O sea, de verdad, vuestra opinión para nosotros es muy importante Así que por favor, darle una vuelta de tuerca Y ponernos ahí vuestro mensaje Oye, mira, yo creo que si hubiésemos hecho esto así Hubiese tal O sea, toda la opinión para nosotros es válida A ver, yo hoy Reconozco que lo que me he encontrado ha sido muchísima gente Que me ha dicho que sinceramente el torneo La idea, el proyecto le parece impecable Incluso hay un grupo de jugadores Que ha venido del Florida Poker Que son jugadores franceses Estaba aquí la organización del Florida Poker Y me lo estaba diciendo que estaba conmigo ahora Yo me he gambleado el 6 Max Y me estaba comentando que estaba justo a mi lado Que la idea es buenísima Es decir, que el proyecto es bueno También es verdad que no vivimos en Francia Vivimos en España Si esto fuera en Francia Yo siempre lo he dicho Francia es chauvinista España no Y nos va a costar un poco Convencer al jugador español De que este torneo A medio corto plazo O medio largo plazo No sé cuál de las dos variantes puede ser Se puede convertir en un torneo Muy importante en España Había un jugador concreto De Sevilla Que me dijo sinceramente Si España fuera de otro estilo de gente Este torneo sería referencia En Europa Para venir a España Porque el destino es buenísimo Porque Lloret de Mar Aunque pensemos O el concepto de la gente sea Lloret de Mar está a tomar por culo No lo está Porque venir a Lloret de Mar No es nada complicado No porque yo vivo a 80 kilómetros Sino porque realmente Venir a Lloret de Mar No es nada complicado Hay comunicaciones buenas Hay aeropuerto de Barcelona Está el aeropuerto de Gerona Está el AVE que llega hasta Gerona Está el tren de media distancia Que llega hasta Blanes Que está 5 minutos de aquí La comunicación es buena No es mucho más difícil Llegar aquí Que ir a Torre Lodones O que ir a Málaga O que ir a Valencia Y luego el hotel Es espectacular Porque el hotel Inquitar-Monterrey Es un hotel espectacular Es un 5 estrellas Con todos los servicios Incluso está disponible Para nosotros completo Y nos hemos encontrado Luego con que el casino El que no lo conoce Pues viene flipando En colores ¿Qué te ha parecido El casino? El casino es espectacular O sea Ya no solo La estructura que se ha montado Para el torneo Es bestial A ver Espérate Que me está comiendo la olla Ven para acá ¿Qué quieres decirme? Ven para acá Ven Ah bueno Sí Ya pero eso Tenemos aquí a Gerar Que es un tímido No quiere salir De la cámara No que me está Haciendo de apuntado No que este hombre También me comentaba Que una de las cosas Quizás que él ha valorado Por encima de otras mujeres Yo estoy hablando Con gafas de sol Y quizás esto no da la impresión De que sea serio Pero lo es Me decía que conseguir Que 16 casinos de España De diferentes empresas Con diferentes objetivos Incluso competencias Entre ellos mismos Se hayan unido Para hacer un evento Al final nacional Que la idea que perseguimos Es que sea un evento Que identifique O que sea un evento Que marque Sí, que tenga la marca España Fuera de España Con el Spanish Poker Million Con el Spanish Poker Series Unir 16 casinos Y que todos estén de acuerdo En formar parte de este proyecto Para mí Ha sido quizás El mejor logro de todos Luego ya El resto El resto Son cosas Que vendrán luego Pero hasta ahora Hacer una cosa así Solo había hecho O solo había hecho En los inicios del TREP Cuando Camilo consiguió Que la asociación de casinos Se uniera Para hacer un torneo en España Y luego A partir de ahí Nadie había conseguido unir A todos los casinos Excepto uno Que todavía no parte No forma parte del proyecto Pero sinceramente Yo espero que algún día El grupo Penalada El Casino Barcelona Quiera unirse a este proyecto Pero excepto el Casino Barcelona El resto de los casinos de España Ha formado parte del proyecto Y eso Es para mí El mayor de los logros Para mí A partir de aquí La verdad La verdad que hay que decirlo claro O sea Estamos hablando De que 500 jugadores Una bestialidad La gente a lo mejor Todavía no lo reconoce Pero fuera de eso Estamos hablando De lo que dice Jaime O sea Coordinar la operación nacional Parece fácil Pero no es tan fácil Son muchos hilos Que tienen que unirse Entre sí Para que el tema Haya funcionado Porque al final Ha funcionado Pero es que tienes que tener en cuenta Y ahora no vamos a tirarle flores a nadie Ni yo me las voy a tirar solo A mí Mucho menos Pero Es que estamos hablando De que Ha participado Castellón y Valencia Ha participado Sevilla y Málaga Ha participado San Sebastián Y Bilbao Ha participado Madrid Y Araujuez Alicante y Benidorm Exactamente Ha participado a Benidorm La cuestión es que Hemos estado en Canarias Hemos estado en Tenerife Hemos estado con el Grupo Comar En Salamanca En León En Santander En Aranjuez La cuestión es que Hemos conseguido De alguna forma Que casinos Que no es que Entre ellos no se ven bien Ni mucho menos Pero casinos Que jamás van a hacer Un proyecto común Estén en un proyecto común Y eso para mí Ya es el primer éxito De este año Y luego ya Si a eso le suma Que hemos tenido 487 jugadores Y si a eso le suma Que hemos tenido Un torneo Que tiene la mejor estructura Con diferencia Que se va a jugar este año Por este Bahín Ya para mí eso es Aunque a muchos le cueste decirlo Pero bueno Para eso están los puestos de fruta Que venden Kiwi Para mí esto es Un éxito Toma mucha fruta No pero Eso está por encima de todo Luego también habría que destacar Yo no sé En qué conversación Hablábamos con Albarra Y él lo decía También ha sido fruto De Ya el año pasado Se trabajó mucho Con la Liga Nacional de Poker Y este año Con el Aruz Poker En la Liga Nacional de Poker Es verdad Que se ha ido sembrando En todos los casinos de España Porque estábamos hablando De que Cómo no me van a querer Participar en este proyecto Cuando Hemos dado O sea Mucha vida al Poker En sitios donde no estaba El ejemplo de Ceuta El ejemplo de Mallorca Está claro Aquí está Javier Machoy Que viene desde el Casino de Ceuta Está Susi Que viene desde el Casino de Mallorca Tenemos gente Desde el Casino de Zaragoza Desde el Grupo Comar Hay que reconocer una cosa Y es que Nosotros A nivel de Empresa A nivel de Torneos en Vivo Hasta ahora Tenemos muy buena relación Con casi todos los casinos de España Es decir Entonces esa relación Con los casinos de España Al final Ha provocado Que nos hayan abierto la puerta Para un proyecto Como este Porque gracias a Dios Y por el historial Que llevamos En los últimos cuatro años Hemos conseguido Que los casinos confíen En la forma de trabajar Que tenemos Y eso para nosotros Es importante Es decir Que nadie nos ha dicho No porque No nos gusta lo que hacéis O no porque esto No nos cuadra Solamente tenemos La espinita clavada Y sigue siendo Grupo Peralada Bueno Sigue siendo el Casino Barcelona Pero que yo espero Que a corto plazo Eso tenga Por el bien del póker nacional No sé si es por el bien Del póker nacional o no Jaime O sea Estamos creando Que el Que el Póker Life en España Siga más vivo que nunca Sí Es parte de nuestra intención Es decir Nosotros Trabajamos Trabajamos Bueno ¿Cuál es el lema? De jugadores para jugadores Nunca lo olvidéis De jugadores para jugadores Correcto Entonces con ese lema Intentamos llevar el póker A todos los casinos de España Y a todos los jugadores de España Esa es nuestra intención Dentro de la capacidad O dentro de la posibilidad De cada jugador En cada sitio Pero nuestra oferta Pokerística Tú ya la conoces Tenemos 220 330 500 Y ahora tenemos El 600 Este año De verdad Si no habéis podido jugar El main event De este Spanish Poker Series O Spanish Poker Million Aprovechar Y dar una vuelta por aquí Tenemos el El sábado El High Roller Del Spanish De 1200 euros Mañana tenemos El Larux Poker Series Que eso es bolón 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 Yo creo que lo van a jugar Lo va a jugar mucha gente Lo voy a jugar hasta yo Tú puedes jugar Cuando venga mañana de comer Mañana vamos a comer A la Taberna del Mar En Ampuria Brava Ah bueno Verá que Un sitio que recomendamos Es de De la familia del Jack Mañana vamos a comer En la Taberna del Mar En Ampuria Brava Un arroz caldoso Con bogavante Y una buena parrilla de marisco Y una boina fría Con un buen vino Yo le sé Un gran bazán por ejemplo Albariño O sea que va a haber Una buena comida Yo voy a comer bien Yo lo de mi seguro Yo no he ido nunca Pero mañana vas a comer bien Sí, sí, sí No, la verdad que se agradece Se agradece Ya, ya Y luego desde ahí Nos vendremos A jugar el Spanish Poker Million Evidentemente A cambiar A el Larux Poker Series Nos vendremos a jugar El Larux Poker Series A la hora que sea Y cambiaremos 100.000 puntos Yo si puedo Me gustaría Si vas a poder Hombre no Me digas que no Gracias Larux Seguro que puedo Bueno, total A lo que íbamos Que Bien, ¿no? Bien, muy contento La verdad que Hoy no vamos a contar Ningún chiste Vamos a dar una tregua Mañana vamos a preparar Alguna cosita Hay que destacar Que Bueno Volviendo a los jugadores Que quedan 47 jugadores Hay que destacar Tenemos a Dracu Tenemos a Paco Torre del Tren Continúa ahí Lebrón Tenemos a Lauri Bueno Tenemos al Pibe Que no sé Ha estado en muchas fases Del torneo Como cheerleader Sé que al final Ha pasado cheerleader Un jugador Albarra El hombre de los datos Lo va a poner en la crónica Es un jugador Que se clasificó En Valencia Un jugador de origen francés Sí Vale Sé que estaba cheerleader Y la verdad que Tengo ganas de ver Como se va a desenvolver Lo que más me gusta De este torneo Sabes lo que es Y no lo he comprobado Hasta que he estado aquí físicamente Porque uno se lleva Yo llevo preparando El Spanish Poker Milio Desde noviembre del año pasado Llevamos preparando esto En noviembre del año pasado Ya en Madrid Preparamos todo lo que iba a ser El Spanish Poker Milio En realidad El trabajo como tal Empezó antes del verano Y la parte fuerte Empezó en septiembre Octubre Pero una de las cosas Que más me está gustando De este torneo A nivel personal Es ver la cara de la gente Es decir Cuando le veo la cara a la peña Sobre todo porque Tenemos gente aquí De 16 casinos distintos Tenemos gente de Sevilla Tenemos gente de Mallorca Y de todos los palos Exactamente Sí, sí Porque aquí hay Desde más casineros de todos Hasta el jugador online Que se acercó a jugar El Spanish Más los clasificados De Premier Que han sido Veintitantos tíos Que están aquí jugándolo Y que se lo juegan Pero Sinceramente Lo que me llama la atención Es la cara de satisfacción De la peña Es decir Cuando yo he visto hoy A 73 tíos Que ya estaban en premio Que han llegado al hotel Y se han encontrado Su habitación En plena Sí, sí Y la cena esta noche Y repartiendo las pulseras Y tal Y la gente decía Me cago Pero si es que esto es Es como estar en un Todo incluido Un resort La verdad que es una pasada A ver Apuntador Dígame usted Eso No, es que se van contentos Hasta los eliminados Es verdad Sí, sí Y había lo que tú dices Gente pintoresca Había de Un matrimonio Había de Mallorca De Mallorca Que se había clasificado Los dos Lo que no sé Si están durmiendo En la misma habitación Destacado en una habitación Están los dos No, no, no Están en la misma Ya han cambiado cuatro veces Para encontrar la habitación Sí, ¿no? Sí, sí Pero bueno No, pero sí Pero es que es verdad Que es que ha llamado Muchísimo la atención Porque hemos creado Un torneo En el que al final El ambiente de la final Ha sido espectacular Había cinco mesas De caja abierta Que estamos a jueves Es decir Que estos llores de mar En diciembre Yo te voy a confesar Yo he preguntado En el casino Y dice Ostras Esto hacía tiempo Que no lo veíamos Porque ellos habitualmente Por ejemplo Ayer Ayer tenían Tres, cuatro mesas De caja abierta Cuando habitualmente Tienen Una Dímela a mí Aquí hay una abierta Y los fines de semana Entonces Cuando te encuentras De buenas primeras Hoy Cinco mesas de caja abierta Te encuentras a setenta Cinco, diez Cinco, cinco Dos, cuatro ¿Cuántos jugadores Ha jugado al final El 6 Max? 80 79 80 Exactamente Las tres salas abiertas El paralelo El satélite De la luz de mañana Hemos tenido El 6 Max En el que hemos tenido Dos salas Es decir Hemos tenido las mesas De arriba De la sala red Más las cuatro mesas Que hemos abierto En la Poker Room La gente que está aquí Ya se va a quedar Evidentemente Tiene sus cuatro noches de hotel Y no va a ningún sitio Cena es incluida Y cuatro noches de hotel En un cinco estrellas ¿Dónde vas? Además ya están en premios todos La gente ya empezando a jugar El paralelo Del FIFA De la Play La gente apuntándose Para los cars del sábado Exactamente A ver Esto no se da cuenta uno Cuando uno lee la noticia Que yo colgué hace tres meses No sabes en realidad La repercusión que puede tener Hasta que lo vives Que cuando llegas aquí Ya has pasado al día 2 Te encuentras con 200 ciegas de media Con dinero en el bolsillo Con que te eliminan Y llevas a tener dinero en el bolsillo Con que tienes el hotel pagado Con que estás En un hotel de cinco estrellas Con que estás en un casino Que para mí Sigue siendo top 3 Dentro de España En cuanto a instalaciones Y servicios Cuando estás en ese ambiente Se contagia todo Porque la gente está contenta Porque ya no es cuestión De la presión De decir No sé si voy a llegar a premios Es que estás en premios Entonces Esa sensación De además Dentro de la dinámica de la luz En efectivo Tienes más de un por dos Y a eso le suma Que tienes un hotel pagado Es casi un por tres Por lo menos lo de siempre La gente juega de otra forma Lo que tenemos claro Es que La mejor publicidad Que vamos a tener A partir de que termine El evento Va a ser una vez más El boca a boca De la gente Que lo está viviendo Porque va a decir O sea ¿Os habéis perdido Un torneazo? ¿Os habéis perdido Una experiencia Muy interesante? A ver Ahora mismo se ha perdido La experiencia Tened en cuenta Que aquí va a ganar 445.000 el primero Yo sigo pensando Que a la larga En un par de años O tres Si conseguimos Que el torneo Siga manteniendo La misma línea El primero Se lleve 150.000 O 200 Con lo que Al final Eso genere El efecto llamada Con los franceses Hoy me comentaba Vuelvo a insistir El dueño socio Propietario Del Florida Poker Que me estaba comentando Que querían hacer Ya cosas en Francia Para el próximo año Porque están Bueno uno de ellos Está ya en el día 2 Y dos de ellos Están jugando El resto de los paralelos Y como decía Es que hasta la estructura De los paralelos Es buena El Seahander Eran 20.000 puntos Y niveles de 20 minutos Era un semiturbo Entre comillas Porque el torneo Era súper jugable Yo lo he regalado Pero que el torneo Quedan 12 para mañana Y 3.000 casi Para el primero Estamos hablando De un torneo De 110 euros Dos días Que más quieren Y 3.000 euros Para el primero Está aquí Les da igual Vienen mañana A las 5 de la tarde Terminan el torneo Cobran y se van Ya están todos en premio Los que estaban Los que salieron para mañana Entonces Al fin y al cabo Lo que se pretende Es que esto sea Una fiesta de póker Yo entiendo Realmente es eso Un festival de póker Es una fiesta Porque festivales hay mucho Esto es una fiesta Porque la gente aquí No viene en plan Yo entiendo que aquí Una persona que Es que no sé Como decirlo Alguien que gana más Empatando que ganando Igual viene aquí A perder dinero Porque para él Es V menos Pero alguien que le gusta Este juego Como decía un hombre ayer A mí que me gusta Jugar a las cartas Me gusta empezar en 25-50 Porque yo vengo a jugar A las cartas El día que yo quiera jugar A empatar Pues ya empezaremos En 50-100 con 500 puntos Y envidarme con AJ En primera posición Aquí venimos a disfrutar A divertirnos A pasarnos bien Ya hemos visto Lo que tenemos fuera Al final es un mix Es póker con vacaciones Al final es eso Yo lo que ha dicho Un gallego Dice Me ha llegado en el cash El vallín De Spanish Poker Series ¿Está feliz? Claro De lo que se trata Y luego eso Interesante La gente tenía allí Una pata de 72 pulgadas Con el FIFA Mola, ¿eh? Mola Aunque te revienten Lo del 9-0 Pero bueno Y luego El sábado Voy a intentar Que Andrés se lleve a la cabal Y nos grabé La carrerita de los Cards Que va a estar Sería un puntazo Que va a estar fina, ¿eh? Sería un puntazo Va a estar muy fina, ¿eh? La verdad es que sí Correcto Pues Escuchame Ahora una cosa Vamos a dormir, ¿no? Un poquito cachondeo, ¿no? 5 de la mañana, pavo Madre mía 5 de la mañana, ¿eh? Y mañana a las 12 hemos quedado en recepción para irnos A las 12 12 Madre mía 12 No, es que al final Hoy se han jugado, pues eso Muchos niveles De 60 minutos Con lo cual, pues eso Estoy diciendo que se espere Porque Andrés estaba afuera Vamos, básicamente Vale Pues Nada Mañana volvemos Niveles de 90 minutos 90 minutos De verdad De la gracia a todos Enhorabuena a Bulk Por hacer estas gafas de De calité De calité Son de Aceptate A ver si conseguimos Que sean patrocinadores Para el año que viene Que esto es gratis, ¿eh? Que lo sepas Bueno Señores de Bulk Anímense Porque el producto Esto es gratis, ¿eh? El producto encaja en nuestros Pero que esto es gratis, ¿eh? De momento De momento Esto es gratis Que lo sepas A partir de ahora A partir de ahora Mañana El Spanish Poker Million El Spanish Poker Series Continúa Con El día 3 Del evento 90 minutos De Por nivel Tenemos mañana El satélite Del High Roller Y tenemos mañana El Larus Poker Series Así que Estamos a tiempo de venir No lo perdáis Mañana lo que vamos a hacer Haremos una entrevista Un poco más de cachondeo Para que sea un poquito De aquí Y un poquito de allá Y ya está Ya tú sabes cómo va eso Y Y lo he dicho Enhorabuena a Chavito Enhorabuena Enhorabuena a Mijay A Mijay Y enhorabuena a todos aquellos Que fometen el Poker Live Y gracias Y lo vuelvo a repetir Lo he dicho hoy en directo Y lo digo ahora En la entrevista Gracias a mis haters Vosotros Hacéis que yo Siga queriendo hacer Cosas que vosotros No tenéis cojones de hacer Échale candela Gracias por todo Se despide la J y el 3